Si hacemos esta acción de presidencia, que yo creo que sí, el problema de esta cofradía lo resuelvo yo en 10 minutos. Hemos llamado al consejo y hemos pedido media hora más. Vámonos, que voy a llamar. ¿Cuándo? Roelio, ¿y la banda cómo es? Roelio, ¿y la banda cómo es?